Bienvenidos a Grasas Saturadas El nuevo candidato o candidata tiene que seguir defendiendo a Julio como nuestro líder Hoy necesito decir la verdad y quiero que alguien del pueblo lo escuche El pueblo quiere asado Pero para comer el asado el pueblo debe trabajar Están dolidos porque su sistema de creencias fue atacado, de eso nace la violencia Es sorprendente como los seres humanos hemos avanzado en tantas cosas pero no encontramos la solución al problema del sufrimiento Grasas Saturadas es mi solución para escapar de toda esta basura Yo tengo fe en Greta Ella conoce a los humanos Grasas Saturadas no usan No usan Grupo al Arias Espantito al Real Silencio al Real